Quiero invitarlos a ser país, quiero invitarlos a ser región, a ser patria, la única forma de participar activamente o la forma más activa de la participación en la democracia es con el voto. No se queden en su casa, salgan a votar, hagan el ejercicio, que es la oportunidad maravillosa de sostener esta democracia que ha tenido este país por muchos años. Desde mi parte empresarial, pero también como ciudadano colombiano, que me duele este país, que lo amo, que llevo ese amarillo, azul y rojo en mis venas, esa sangre patriota que nos dejaron los comuneros como santandereanos, les invito a que hagan un voto a conciencia, a que participen, a que inviten a un amigo, a que salgan con su familia a ejercer ese voto. Bien lo dijo Nelson Mandela, esto no es disparando fusiles, sino depositando votos en las urnas el día que hay elecciones. Vamos a votar todos a sostener esta democracia. País hermoso como Colombia no existe y usted y yo hacemos la democracia.